Hallar un número cuyo cuadrado aumentado en 4 resulta igual a 5. Como dice hallar un número, no conocemos ese número así que le vamos a llamar x. Cuyo cuadrado, o sea exponente 2, aumentado en 4, aumentado significa suma, o sea más 4, resulta igual a 5, así que igual a 5. Para hallar x en esta ecuación, como el x está solamente en un término, entonces este más 4 lo paso para el otro lado para que se quede acá solito el x al cuadrado. Acá se queda el 5, ahora este más 4 se traslade, como se traslada cambia de signo. ¿Cuánto es 5 menos 4? 1. Siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como raíz cuadrada, así, de todo lo que está acá, del 1. Y como el exponente es par, siempre que el exponente es par, colocas acá más menos. Más menos raíz cuadrada de 1 es 1, porque dos números iguales que multiplicado usted de este 1 de adentro es 1 por 1, ¿verdad? Por eso 1. Y de acá salen dos respuestas, primera respuesta con el más, o sea más 1, o sea solo 1. La otra respuesta con el menos, o sea menos 1. Dos respuestas. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.